Gloria a Jesús, que el Señor les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa tarde. Damos gracias al Señor. Los saluda el hermano Miguel de aquí, Columbia, Maryland. Estamos celebrando este precioso culto y le damos las gracias a Dios que por medio de este medio podemos llegar a sus hogares, así compartiendo la palabra del Señor, como también adorando al Señor, aleluya, y se puede buscar un lugar donde pueda concentrarse y donde pueda usted meditar en la palabra del Señor en esta tarde, lo puede hacer. Y voy a comenzar, aleluya, con una lectura de la palabra del Señor en Isaías capítulo 55, para la gloria y honra de nuestro Dios. Y así usted pueda meditar en la palabra del Señor. Bueno, aunque esté en estos tiempos de crisis que se le ha dado gran en el mundo entero, se ha visto lo que ha sucedido, el mundo está preparado, está en pánico, más para nosotros los cristianos esto no lo debe de dar miedo, pues el apóstol Pablo dijo que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, así es que no esté con miedo, no más que ponga su vida en santidad y consagrarse al Señor, que eso es lo más principal, que nuestras almas estén llenas de la gracia y del Espíritu Santo. La palabra de Dios en Isaías 55 dice así, A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprar y comer, venid comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comer del bien, y se directará vuestra alma con grosura, inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a la vida. Y aquí yo les di por testigo a los pueblos y por jefe a los maestros y a las naciones, y aquí llamarás gente que no conociste, y a gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, del Santo de Israel que te ha honrado. Buscar a Jehová mientras puedas ser hallado, llamarle en tanto que estás cercano, deje limpio su camino y el hombre iniquo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esta es la clave, deje limpio su camino, y el hombre iniquo sus pensamientos, y en este tiempo que estamos pasando, es el tiempo de buscar el rostro santo de nuestro Dios, no es el tiempo para perderlo en cosas vanas, sino en consagrarlos al Señor, y como este es un culto, aleluya, vamos a adorar al Señor con libertad, y aquí tenemos a unos hermanos también reunidos, van a estar contestando, aleluya, aleluya, oraciones, o puede escribir por medio pidiendo oración, y vamos a estar, si alguna persona desea ponerse a cuenta con el Señor, y necesita oración, reconcilio, también lo puede hacer, puede poner su nombre completo, número de teléfono, y para llamar y motivarle, y así, amados hermanos, venir y a formar, hacer la parte, ser parte de la familia de Cristo, aleluya, gloria a Jesús, aleluya, vamos a adorar unos coros alegres, aleluya, y luego vamos a entrar en adoración, aleluya, estamos como que estamos en la iglesia, con libertad al Señor, aleluya, aleluya, gloria a Jesús, gloria a Dios, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, y si me llaman en la aleluya, y si me llaman en la aleluya, y si me llaman en la aleluya, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, y si me llaman en la aleluya, y si me llaman en la aleluya, y si me llaman en la aleluya, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, y así, 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 se alaba a Dios, así, 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 se alaba a Dios, con mucha herida y gozo, con mucha herida y gozo, con mucha herida y gozo, así se alaba a Dios, que este es el pueblo de Dios, que le alaba con poder, y este es el pueblo de Dios, que le alaba con poder, Y el poder de Dios ya está aquí. Y este es el pueblo de Dios. Y el poder de Dios está aquí. Que te llene, que te llene, que te llene a mí. Que te llene, que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que te llene, que te llene a ti Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios de Andáparano, Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra. Porque han oído los dichos de su boca y cantarán en los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es exceso en su camino. Porque Jehová da hielo a lo humilde, más vida de lejos al artigo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es exceso en su camino. Porque Jehová da hielo a lo humilde, más vida de lejos al artigo. Y así, así, así se alaba Dios. Y así, así, así se alaba Dios. Y así, así, así se alaba Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios. Con la sombra de Pedro cesaban los enfermos. Con la sombra de Pedro cesaban los enfermos. Pero no era la sombra, ni tampoco era Pedro, pero no era la sombra. Y así, así se alaba Dios. Y así, así, así se alaba Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios. Yo edifiqué mi casa, yo edifiqué mi casa. Sobre la roca edifiqué. Siendo el sulta base, siendo el sulta base. El fundamento de nuestra fe. Que mi casa no se va quedaba. Y mi casa no se cae. Que no se cae, que no se cae. Que no se cae, que no se cae. Yo edifique mi vida, yo edifique mi vida, sobre la roca lo edifique Siendo Jesús la base, siendo Jesús la base, el fundamento de nuestra fe Y mi vida no se cae, que no se cae, que no se cae Porque está sobre la roca, que no se cae, que no se cae Porque está sobre la roca, que no se cae, que no se cae Porque está sobre la roca, el Cristo que se adora aquí El Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo Y a mí no lo vemos, pero le sentimos Y a mí no lo vemos, pero le sentimos Y el Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo Y el Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo Y a mí no lo vemos, hay poder Aleluya Y a mí no lo vemos, pero le sentimos Y a mí no lo vemos, pero le sentimos Y a mí no lo vemos, pero le sentimos Y el Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo Y el Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo Y a mí no lo vemos, pero le sentimos Y a mí no lo vemos, pero le sentimos Y a mí no lo vemos, pero le sentimos Y el Cristo que se adora aquí, Jesucristo vivo, Y el Cristo que se adora aquí, Jesucristo vivo. Y a quien no lo vemos, pero le sentimos. Era una escalera, la encargo veía, Era una escalera, la que la acopería. Ángeles que bajaban, ángeles que vivían, ángeles que bajaban, sí, ángeles que subían. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. Y a quien no se veía, y así, y así, y así, y así, y así, y así se alaba Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios. Cristo me dio, que me dio otra vez, que me dio otra vez y be-diga otra vez, que me dio otra vez. Y yo, yo le he serait' esperando, quien viene, Fahr, y a Su Nombre. Y a su nombre, gloria, quien salva, y a su nombre, gloria, quien salva, y a su nombre, gloria, y a su pueblo, gloria, aleluya, aleluya, y a su pueblo, sea la victoria, hemos adorado al Señor, con estos preciosos coros alegres, en este otro momento, vamos a adorar al Señor, aleluya, con unos cantos de adoración, al Señor, aleluya, esté conectado, no solamente en las redes sociales, sino con el Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, aleluya, y si ha sentido decaído, aleluya, espiritualmente, hoy le decimos, que invita al Espíritu Santo, por medio de Jesús, a su vida, y su vida cambiará, aleluya, Díganle al Señor, Espíritu de Dios, si es a mi vida, Él es la respuesta a nuestra vida, aleluya, sin quien nada somos, la Biblia dice que somos del polvo, somos débiles, alabados en el nombre del Señor, pero si tenemos a nuestro Señor, Salvador Jesucristo en nuestra vida, y nuestra fe, bondad en Él, alabados en el nombre de Jesús, nuestra vida, nuestras almas vivirán por siempre, aleluya, y la mansión es eterna, que está estableciendo los hombres, murieron una sola vez, y después el piso, pero los que murieron en Cristo Jesús, hay ganancias, hay ganancias, hay ganancias, los amigos que escuchan, en Cristo está la victoria, en Cristo está la victoria, en Cristo está la victoria, alabados en el nombre de Jesús, aleluya, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús, siente y corriente, le hago viva, yo siento algo especial aquí en el mundo, porque el Espíritu de Dios está con nosotros, el Espíritu de Dios, hay poder de Dios, aleluya, aquí está el poder de Dios, aleluya, que te va a contar de donde está, hay poder porque el Espíritu no tiene promoveras, ya no tiene frontera, ya no tiene promoveras, Él no tiene límites, eres soberano, eres sempiterno, eres abdiciente, el riega donde está, no se servirá, y si estás enfermo, no te sana, hay poder de Dios, aleluya, 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 aquí está el poder de Dios, hay poder de Dios, sentimos corriente, le hago viva, el Espíritu de Dios, alabados del nombre de Jesús, 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 ay libertad y libertad a Dios, que la verdad a todos del mercado, para adorar al Señor, para decirle que estas locas, aleluya, a los libres le decimos las vicinas, Ustedes están locos, hay poder de Dios, hay poder de Dios, Dios está llamando a la paz humana que se le pierda, el arrepentimiento de la conversión a Él, la religión lo salva, la religión lo salva, Cristo salva, Cristo salva, Cristo salva, borran a Jesús. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. te adoramos, Cristo 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 te adoramos, ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Reciba la gloria, mi Señor, reciba la gloria. Adoramos al Padre. Adoramos y adoramos al Señor. ¡Aleluya! Al que tiene todo el poder, al que sigo de la gloria, solo a Él, solo a Él, adoraré. Y al que mereces tanto, al que tiene todo el poder, al que sigo de la gloria, solo a Él, solo a Él. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria al Señor! 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 Y tú, Dios mío, de ese sacrificio te adoramos con alabanzas y cánticos espirituales para la gloria y honra de su nombre, mi Señor. Y en este momento, Rey amado, le pido a favor de mi hermano Dios mío de la gloria que va a traer su palabra. Que llegue a cada vida, a cada corazón y que las almas siguen al conocimiento suyo de la verdad, ya que el evangelio no es religión, es evangelio, es el caminar, porque usted, Jesús, es una persona. Las religiones tratan de agradar a Dios, pero usted vino a buscarlos. La religión, el hombre en búsqueda de Dios, pero usted vino a buscarlos a nosotros. Y en esta hora, Señor, glorifíquese en su palabra, obra sanidades a la distancia, en el corazón, en las almas abatidas. Al perdido, venga al conocimiento de la verdad y al arrepentimiento, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Hay poder en el nombre precioso de Cristo Jesús. Así, amados hermanos, este ha sido el tiempo de la alabanza que hemos adorado al Señor. Lo hemos hecho con amor y con libertad y con el propósito de glorificar el nombre del Señor. No para ser visto, sino para que el nombre de Cristo sea proclamado. Así que manténgase firme. A cada uno de mis hermanos, este tiempo no es para perder el tiempo, esta temporada no es para perderlo, sino para ponernos a cuenta con el Señor. Y para los amigos, quiero decirles que tiempos mejores no vienen, son peores. Pero si estamos puestos nuestros pies bajo la roca, nuestra confianza y nuestra fe puesta en la roca incomovible que es Cristo, la victoria está asegurada. En el nombre de Jesús, manténgase pendiente y que viene el hermano Marvin con la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Cristo. Que el Señor les bendiga. Alabado sea el Señor. Bendecimos el nombre de Cristo. Es un privilegio que el Señor nos concede hasta estas horas poder llegar a ustedes, a sus hogares, a través de este medio, a través de estas redes sociales que el Señor nos ha concedido. También nos ha provisto para que la palabra de Él, el Evangelio, sea extendido y sea predicado de una manera a otra. Y así poder llegar a muchas vidas. Gloria a Dios. No hay por qué preocuparse. Y sabemos de que si estamos en Cristo, alabado sea Dios, Él tiene el control de este planeta. Y Él tiene la salida y la entrada si nosotros lo mantenemos en las manos de Él. Gloria a Dios. Tenemos este precioso culto. Y aquí como no puede faltar la presencia de Dios, yo siempre he dicho que donde el lugar más aburrido que puede existir es donde Dios no está. Pero lo creemos, es donde Dios siempre está. Es el lugar más de gozo, más feliz, donde uno se recudiga alabando y glorificando su santo nombre. Donde está su presencia, lo llena todo. Vamos a compartir una palabra del Señor. Y para eso lo voy a invitar a que se vaya al libro de Job. Libro de Job, capítulo 33. Alabado sea Dios. Y vamos a estar hablando sobre un tema. Alabado sea Dios. Dios, muchas veces nos preguntamos. Alabado Dios. Alabado Dios, ¿por qué suceden las cosas? Y ¿por qué Dios permite tantas cosas increíbles y imaginables a la mente humana? Pero esta palabra que vamos a leer y le vamos a dar lectura, lo da cuenta y nos va a reflejar lo que Dios los habla siempre. Job, capítulo 33. La palabra de Dios la vamos a leer tal como está escrita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Versículo 15 en adelante. 14. Vamos a leer de 14 en adelante. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala sus consejos. Ante malísimo Padre que estás en los cielos, que damos gloria y te damos honra. Por el privilegio, Señor, que lo das de adorarte y glorificar y bendecir tu nombre una vez más. La palabra estará siendo impartida en esta hora, Señor. Que me das el privilegio y me concede, Señor, una vez más, bendijar tu palabra, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada y fluya, Señor, a través de este medio, Señor amado. Y que solo tu nombre sea glorificado para honra y gloria de tu nombre, Padre mío. Atamos y reprendemos toda obra de las tinieblas por el poder de la palabra y en el nombre de Jesús. Declaramos libertad en los aires, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús. Que vivamos a tierra a todos principados, a todos gobernantes, a todos huéspedes, a todos espíritus de mundo, por el poder de la palabra y en el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Declaramos libertad, Señor amado. Alabado libertad sobre la mente y sobre los corazones. En el nombre de Jesús, oh, para eterno. Con tu palabra, abra la obra y haya cabida en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, que lo pedimos para gloria y honra del Señor. Como hemos leído, puede ver el tema en el cual vamos a hablar. Lo que Dios está hablando de la humanidad. O de lo que Dios los está admitiendo en estos últimos días. Aquellos que conocen la Escritura y que tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Sabemos en el tiempo que los ha tocado vivir. Sabemos en el tiempo que los encontramos. La iglesia de hoy, de los últimos tiempos, de los últimos días. Les ha tocado vivir, alabado sea Dios, en el rapto que está a punto de suceder. En los tiempos finales donde las señales más previstas que están, alabado de mostrarse o de suceder, han de mostrarse en este tiempo. Estamos en los últimos tiempos, en los últimos días. Pero tenemos que darnos cuenta que Dios va a estar hablando a la humanidad y admitiendo a la humanidad de una y de otra manera. En este libro que hemos leído, Dios los habla y los relata de que es de una o dos maneras. Habla el hombre, pero sin embargo el hombre no entiende ni oye. ¿Qué es lo que estamos interpretando? ¿O qué es lo que Dios espera del hombre en estos últimos tiempos? Si la Biblia los habla, que verdad era antiguación como nunca antes. El mismo Jesús lo dijo, no por boca de profetas, ni por boca de los apóstoles. Sino por la boca del Hijo de Dios, estando en su ministerio en esta tierra. Él lo dijo claro y dijo, alabado sea Dios, que vendría gran pestilencia sobre esta tierra. Los que leemos la palabra de Dios somos conscientes de lo que espera a esta humanidad. De lo que ha de acontecer y lo que ha de venir y de lo que se aproxima sobre este planeta. Hemos sido adentrados no por los profetas solamente, no solo por un predicador, sino por el Hijo de Dios. Es por eso que nosotros, el único aferro y el único a confianza a donde podemos acudir es a Cristo. Jesús mismo dijo que vendría pestilencia, pero esto es lo que nos ha tocado el Biblia, alabado la iglesia de los últimos días. Pero ¿qué con estas pestilencias y con estas señales que estamos, alabados señores, puestas en nuestros ojos? ¿Qué nos está hablando el Señor? ¿Qué quiere invertir en la humanidad? ¿Qué nos está enseñando? ¿Te has preguntado en alguna forma? ¿Has echado a andar tu mente? ¿Qué es lo que Dios quiere hablar a la humanidad? ¿Qué es lo que Dios nos quiere hacer entender? ¿Tú me podrías decir, predicadores, avanzo, yo lo que mi lógica o mi entendimiento me da, alabados sea Dios, que esto es algo que tiene que suceder, esto es la naturaleza, esto tiene que pasar. ¿Vale? Pero yo te voy a decir algo, la Biblia me dice claramente que nada pasa si Dios no lo permite. ¿Por qué Dios tiene que permitir estas grandes cosas? ¿Por qué Dios quiere que examinar y ver la situación del hombre? Yo quiero decirte y quiero, alabados sea, hablarte de lo que Dios está hablando a la humanidad. Ahora, que hemos sabido que Dios habla de una y otra manera, los habla por señales, aún al hombre le habla por sueños, por visiones, pero Dios sigue hablando también por la naturaleza, pero aún sigue hablando por señales, por pestilencia, por enfermedades. Dios ha puesto, alabados sea Dios, en muchas maneras a veces aprueba la ciencia, hasta dónde pueden llegar. Pueden llegar, pero sabes que yo quiero predicarte del Dios del Cristo, que no tiene límite alguno, sino que es el Dios de lo imposible, el Dios que le permite las cosas, pero el Dios que conoce las cosas. Alabados sea Dios, infinitas impubricidades. Dios es el que Dios, el que hace las cosas. Pero, ¿qué es lo que Dios nos está hablando? ¿Qué es lo que Dios trata de hablar a la humanidad? Alabados sea Dios, con permitir tales cosas. Dios, yo voy a decirte, ¿tú crees que Dios, alabados sea Dios, adquiere que esto suceda en la matidad? ¿Tú crees que Dios se deleita en vez de sufrir a la humanidad? ¿Que tú crees que Dios se deleita en mirar miles y miles que mueren, sin esperanza alguna? ¿Tú crees que Dios, alabados sea Dios, alabados sea Dios, se deleita en vez de las almas morir y ir al infierno? Ese no es el deleite de Dios, por eso le envió a su hijo amado, a Cristo la gloria, para salvar el mundo. Por eso lo sabe la Biblia, que Dios no envió a su hijo el mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Querido amigo, date cuenta que lo que Dios no quiere hablar, Dios no está interesado, alabados en destruir, que el hombre sea destruido y que muera y vaya a la condenación. Sin embargo, Dios está mintiendo y está hablando al hombre, para que el hombre entienda lo que Dios quiere que haga. Gloria en Jesús. ¿Tú me dirías decirte, querido amigo, que Dios ha hecho un examen a la humanidad, como lo hizo, como la generación antigua, como se lo tuvo que hacer en el tiempo de Noé? La Biblia nos habla que Dios hizo el examen en el corazón, alabado de esta generación, en el tiempo de Noé. Sin embargo, la Biblia dice que el minor y el corazón del hombre ha continuado ir al mar. Pero Dios, alabado decretando un juicio, alabado sea Dios, sobre esa generación, admitió a Noé, alabado sea Dios, de preparar, alabado sea Dios, y ordenó a Noé de preparar una arca en la cual él podría ser salvo, él y su familia. Gloria en Jesús. Fíjate bien, querido amigo, Cristo siempre ha estado enfocado, alabado con el propósito, el objetivo de haber venido a salvarlo a ti y a mí. Pero sin Cristo, alabado Dios, sigue permaneciendo y amando al hombre a la salvación. Nunca Dios va a hacer algo, como lo dice la palabra, sin invertir algo, sin hacer algo y invertir o hablar algo por sus profetas. Algo siempre Dios va a hacer para invertirlos, para poder enseñarnos, para poder mostrarnos que es lo que él está hablando, que es lo que él nos está enseñando y que es lo que él va a hacer más allá. Noé fue invertido, querido amigo. Sin embargo, Noé fue obediente en construir esta barca. Y sabes, yo quiero decirte, como Dios ya había decretado juicio y examinó que el continuo del corazón del hombre hacia el mal, Dios no pudo retratar su juicio, aunque la Biblia dice que Dios se lo dio en su corazón. Mira que dice la palabra de Dios que se lo dio en su corazón, del castigo, de ver la malidad, de la dureza del corazón del hombre. Sin embargo, la justicia de Dios declaraba juicio. Querido amigo, sin embargo, Dios también tuvo que tratar con dos ciudades, con Sodoma y Gomorra. Te estoy enfocando esto rápidamente, brevemente, porque yo quiero que tú sepas que es lo que Dios lo está hablando, que es lo que Dios lo quiere enseñar, que es lo que Dios lo quiere invertir en este tiempo. Sabes que Dios hizo lo mismo, lo mismo hizo con Sodoma y Gomorra. Aún envió dos predicadores excelentes. Alabados fueron dos ángeles a invertir en esta ciudad, más aún no quisieron escuchar a estos dos ángeles. Dos seres divinos fueron enviados a esas dos ciudades, porque el pecado de esas dos ciudades había llegado a la presencia de Dios. Y Dios siempre va a hablar, cuando el pecado llega a la presencia, a la voz de Él, a la voz de su trono, Dios tiene a la voz que responder. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que la ira de Dios se revela dentro de los cielos contra toda iniquidad, contra todo pecado. Pero yo quiero decirte, ¿qué es lo que Dios los está hablando en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios trata a invertirlos? Los que conocemos la Biblia somos, al lado de él sabemos, vuelvo a recargarlo, lo que Dios los está hablando, lo que Dios los está invirtiendo. Primeramente, Dios siempre va a hacer las cosas por amor. Yo quiero decirte, en una ocasión, alabado orando, yo le preguntaba al Señor, ¿por qué Dios permitía? ¿O qué está pasando con este, alabado sea Dios, con este caso, con esta señal que Él está mostrando? ¿O por qué está permitiendo que, al mirar, que tú te puedes dar cuenta que no solo es una nación, no solo es un país, sino que el mundo entero está en alerta? Yo siempre digo, si las señales, si las luces estaban amarillas, hoy está en rojo. Pero quiero que el Señor lo está hablando, siempre Dios va a hablar con un propósito, siempre Dios va a permitir algo con un propósito, con un objetivo, alabado sea Dios. Y algo que tengo claro, que el Señor me hizo entender a mi corazón, es que Él lo estaba haciendo por amor. Y yo entendí, la palabra siempre nos explica, nos habla, que Dios todo lo que hace, lo hace por amor. Sin embargo, querido amigo, y querido oyente, yo quiero decirte en este momento, ¿cuál tiene que ser nuestra reacción? Si Dios habla a la humanidad de una y otra manera, pero ¿cuál es la reacción que Dios está esperando de la humanidad? ¿Cuál es la reacción que Dios espera del ser humano? Eso es lo que no estamos viendo. ¿Saben que Dios está alertando a la humanidad de lo que ha de venir, de lo que se aproxima? Conocemos un antes y un después. Jesús dijo que después del rato haberían estas rumores de guerra, haberían pestilencia. Alabado sea Dios, antes del rato, estas señales se estuvieran manifestando sobre el planeta entero. Esto nos implicaría que estas señales nos estarían indicando, alabado, que su venida estaba a punto de acontecer. Esta es la señal de la que nosotros estaríamos esperando, alabado sea Dios, para hacer entender y saber de que el Cristo de la gloria, de que hace dos mil años que le prometió, regresaría por su pueblo, y de que nosotros estaríamos esperando, y que sabemos que nuestra esperanza no ha sido en vano, sino que esperamos a nuestros salvadores, a nuestros señores salvadores, Jesucristo, alabado sea Dios, a que un día murió en estos lugares, y dio nuestra vida, y dio su vida en nuestro lugar, alabado sea Dios. Él estaría alertando de su venida, pero él dijo también, querido amigo, que después del rato, lo que iba a acontecer, Dios está hablando de la humanidad, querido amigo, Dios está hablando de la humanidad, de lo que ha de venir después del rato, eso es lo que Dios nos quiere hablar. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando? Que lo que le espera a este planeta, tierra, es de lo que nosotros nunca hemos visto. Jesús dijo que habría tribulación como nunca antes. Ahora, queremos decir, si ha visto enfermedades, si ha visto terremotos, si ha visto sudámites, alabado sea Dios, todo lo que tú has podido ver, eso no es comparable con lo que ha de venir después que Cristo levante su iglesia. Querido amigo, date cuenta del grave peligro que está este planeta. Si esta señal, si esta epidemia, epidemia, ha puesto a temprar el mundo, ¿cómo no será en aquel día después que la iglesia se vaya de esta tierra? Ahora que está el pueblo del Señor que clama y que quime delante la presencia de Dios, para que esto no se extienda, para que Dios extienda su misericordia, ¿cuánto será cuando la iglesia sea quitada de este planeta tierra? Mira, querido amigo, ¿te has dado cuenta de una probadita? Que los presidentes mismos no pueden tener el control máximo del planeta tierra. Ellos mismos no saben ni qué hacer. Ellos mismos no y ellos mismos pueden dar una explicación a la humanidad. ¿Cuánto crees que es en aquel día? Si esto los ha puesto a temblar, querido amigo, ponte a pensar después del rato de la iglesia. Pero Dios siempre va a estar hablando a la humanidad. Dios siempre va a estar advirtiendo a esta humanidad, al ser humano. ¿Sabes por qué Dios tiene que permitir estas grandes cosas? Porque Dios le ha hecho un examen a esta generación como el antiguo tiempo, aquellas generaciones. Y ha visto el corazón endurecido del hombre. Ha visto el corazón endurecido de la humanidad. Ha visto la soberbia de la humanidad, de los hombres de inminencia, que no quieren proceder al arrepentimiento, que no quieren, alabado, humillarse ante él. Querido amigo, yo quiero decirte, si estas son alertas, que hoy en día, que está la iglesia de Cristo, que está el Espíritu Santo en esta tierra, querido amigo, estamos, nos han tocado vivir esto. ¿Cuánto será cuando a este planeta, alabado sea Dios, alabado, comienzan a encender los juicios, alabado, sin detenerlos, con misericordia? ¿Te has puesto a pensar? Es por lo que Dios está hablando. Es por lo que Dios se está advirtiendo, querido amigo. Y por eso, por ello puedo decirte, que lo que Dios espera de esta humanidad, que pueda, alabado, levantar nuestra cabeza y decirle, oh Dios, ten misericordia. Es tiempo de poder decirle, alabado sea Dios, ten misericordia. Y es tiempo de volverle, alabado a Dios, es tiempo de volver a la senda antigua. Es tiempo, alabado sea Dios, que en ti yo sea caliente. Es tiempo, alabado sea Dios, alabado Dios, que tú te has apartado del camino del Señor. Es tiempo de volver a sus caminos, tiempo de proceder al arrepentimiento, lo que Dios está haciendo en este tiempo, llamando a la humanidad al arrepentimiento. Alabado, que busquen su rostro, que busquen, alabado sea Dios, de su presencia, porque Él está advirtiendo. Alabado, que en sus días se han culminado y que el planeta se unirá en gran caos. Pero antes de eso, Él levantará a un pueblo de esta tierra y de que Él lo levantará, porque tal lo prometió, querido amigo. Dios nunca le engañar y le jugar con la humanidad. Dios siempre lo que hace, lo hace con justicia, con seriedad. El único que tiene controles del planeta es nuestro Dios. Ningún presidente, ningún gobernante puede tener controles del planeta. La gente cobra y se fatiga, pero Dios está en su trono, esperando cuántos se humillan, esperando cuántos vienen a Él, esperando, alabado sea Dios, que le vemos nuestra voz, nuestro clamor delante de Él. Pero, querido amigo, ¿qué es la reacción de la humanidad? ¿Qué es la reacción que está viendo Dios de nosotros con lo que está aconteciendo? Lo hemos dado cuenta que estamos en los tiempos finales. Querido amigo, querido oyente, si estamos alabando, siendo alertados por el mismo Dios, por el dueño de este planeta, por el que tiene, porque está alabado en el cielo y la tierra, alabado sea Dios, Él mismo nos está alertando porque Él sabe y conoce lo que ha de venir. Él sabe claramente de lo que está hablándolos a nosotros. Pero yo te voy a decir algo, la humanidad misma, alabado sea Dios, el hombre, ser humano, es desatendido a lo que Dios quiere enseñar, o sea, hablarlo. Alabado sea Dios, tomar los medios, los requisitos, alabado sea Dios, ser prudente, eso lo puede, alabado sea Dios, librar de que esto no pueda seguir produciéndose sobre el mundo, pero yo quiero decirte, querido amigo, que sobre todo eso, hay algo más de lo que Dios quiere, librarnos a nosotros, y es esto lo cual nosotros, miren tú, voy a decir algo, estamos más temiendo a esta enfermedad, a esta epidemia, querido amigo, que yo te quiero decir que más a Dios, hemos aprendido más a temer, la gente teme más a esta epidemia que a Dios, ¿tú crees que Dios está esperando de eso en la humanidad? Sin embargo, Dios está esperando que clamemos, que lo miremos a Él, que pidamos su misericordia, que la humanidad, el hombre, haga memoria de Él, yo te voy a decir algo, ese es el amor de Dios, que aunque este planeta, que aunque su justicia demanda juicio, y quisiera que este planeta fuera destruido, y que las enfermedades más, y que los virus, alabados sea Dios, más contagiosos, que pueden contagiar al ser humano, alabados sea, salieran a la luz, alabados sea Dios, para destruir este planeta, yo te voy a decir algo, su justicia, es su amor, su misericordia, que va a autorizar todo esto, que no va a permitir que todo esto suceda, por su amor, y su misericordia, pero yo quiero decirte, querido amigo, estamos atendiendo el llamado de Dios, estamos atendiendo a la voz de Dios, yo quiero decirte, quiero presentarte, alabados Dios, lo que Dios les está hablando, Dios nos está enseñando, alabados de Dios, primeramente, alabados su amor, una vez más, su misericordia, alabados su bondad, alabados el control, que tiene Él sobre este planeta, si la gente en este tiempo entra en angustia, en gran desespero, ¿cómo será después que Dios, alabados sea Dios, entregue el control de este planeta, alabados sea Dios, a Satanás, ¿cómo crees que será el control de este planeta, una depravación, lo que se vivirá en este mundo, si ahora lo que vivimos, si ahora lo que tratamos de mirar, no es nada a lo que se compara a lo que ha de venir, querido amigo, si el mundo Dios se lo ha puesto en alerta, y Dios se está esperando que también el mundo, alabados, lo vuelva a ver a Él, alabados, que levantemos nuestra mirada y que podamos razonar a lo que Él nos está hablando, a lo que Él nos trata de enseñar, a lo que Él nos está invirtiendo, yo voy a decirte, querido amigo, la ciencia misma se ha dado cuenta que no son capaces para detener la espestilencia que se pueda saltar sobre este mundo entero, Jesús, aleluya, que ni la ciencia misma no podrá dar abasto, alabados sea Dios, a cuantas enfermedades que puedan aparecer sobre el ser humano, pero yo quiero decirte, querido amigo, al único que puede tener, alabados, que puede tener el control, alabado Dios, de todo este planeta, si confiamos en Él y esperamos en Él, será Jesús, será el Cristo y la gloria, fuera de Él, nosotros no somos nada, yo siempre digo, este mundo es como un mar en tempestad hoy en día, pero sobre este mar hay una ronca en medio, alabados sea Dios, este mundo es el mar que está en tempestad, pero hay una ronca que está en medio y en esa ronca, querido amigo, alabados sea Dios, hay muchos que se están refugiando ya, alabados sea Dios, y en esa ronca las olas de este mar en tempestad están pegando fuerte, alabados sea Dios, yo quiero decirte que este mar es este mundo, pero esa roca en medio de este mar es el Cristo de la gloria y que hay muchos que se han refugiado ahí y que permanecen firmes para que la tempestad peguen fuerte, no son movidos, no son conmovidos de ahí porque están parados en la roca que es el Cristo de la gloria, alabados sea Dios, la única seguridad de este planeta es Cristo Jesús, gloria a Dios, yo quiero decirte y presta atención a esto, el Padre envió a su Hijo al Cristo de la gloria, Jesús es el único medio para ser salvo para la humanidad, no hay sacrificio segundo, tercero o invento del ser humano, no hay religión, alabado sea Dios, en el mundo entero que pueda salvar al hombre si solo Cristo mediante su evangelio traído a la tierra, Jesús dijo claramente, yo soy la puerta, la puerta para poder entrar al cielo, alabado sea Dios, es Jesús, el camino para ir al cielo es Jesús, la verdad que nos hace libre de todo engaño satánico, religioso, etc., es Jesús, pero todo esto podemos encontrarlo en una sola persona, tú puedes decir quiero paz, no quiero preocuparme, no quiero saber lo que está aconteciendo sobre la humanidad, pero yo quiero decirte querido amigo, solo hay una persona que nos puede dar seguridad y paz y es Cristo Jesús, el único que nunca se va a cansar, alabado de una y otra manera, estará teniendo la humanidad, estará teniendo, alabado, mirando el clamor de esta humanidad, es Jesús, el único, alabado sea Dios, que puede tomar el control en tu vida y sacarte de todas preocupancias, porque yo siempre digo, si estamos en Cristo, estamos seguros, si estamos en Cristo, alabado Dios, lo tenemos todo, sabes que es que es importante estar en Cristo Jesús, si la muerte viene, no me separa ni la muerte de Cristo, dijo Pablo, no habrá hambre ni tribulación, ni muerte de principado, etc, porque Cristo es la vida para mí, alabado sea Dios, si yo muero, dijo el apuesto de Pablo, para mí es morir en ganancia, o sea, he tenido la victoria, no me preocupo, porque en Cristo tengo seguridad, tengo paz, camino tranquilo, duermo tranquilo, mientras el mundo se acogea, mientras el mundo alabado se aplica, se llega a angustia, nosotros tenemos paz en Cristo Jesús, aunque yo quiero decirte, hay lamento en mi alma, ¿sabes por qué? por la humanidad, porque miles y miles se están muriendo sin esperanza alguna, miles y miles se están muriendo, sin arrepentirse, querido amigo, tú que me estás oyendo y que tienes la oportunidad de aún proceder al arrepentimiento, hoy que Cristo, hoy que Cristo está a la puerta, hoy que Cristo está llamando al arrepentimiento, ¿por qué desperdiciar un tiempo tan apreciable como el de hoy? ¿por qué desperdiciar un tiempo en el tiempo de misericordia? ¿un tiempo de amor? ¿onde el Dios del cielo lo está mostrando cada día su amor, su misericordia? donde cada día Él los sigue llamando al arrepentimiento y yo te voy a decir algo querido amigo, esto no es nada de lo que se aproxima, esto solo de lo que Dios nos está hablando y lo que le está enviriendo y lo que le está enseñando, no de lo que se aproxima de lo que va a acontecer más allá, esto es lo que Dios está mostrando de lo que Él nos quiere librar, te has preguntado alabado sea Dios cuando alguien te dice amigo Jesús te ama y te quiere salvar te has preguntado en una ocasión tú me dices que Jesús me ama pero te has preguntado en esa pregunta en ti mismo de que te quiere salvar el Señor pues hoy yo te digo querido amigo primeramente te quiere librar de la muerte te quiere librar de los juicios y de la condenación eterna de esto quiere librarte el Señor cuando alguien te diga amigo Jesús te ama y te quiere salvar es de esto que te quiere salvar el Señor porque Él sabe que este planeta alabado sea Dios alabado sea Dios no fue creado para que nosotros habitemos en un tiempo todo será consumido este planeta mismo será limpiado aún la Biblia lo dice que será como un pergavino alabado sea Dios ponte a pensar que es lo que Dios está hablando lo que es lo que Dios los está invirtiendo que es lo que Dios los está enseñando pero cuál es nuestra actitud ante esto querido amigo yo siempre digo es tiempo de escapar es tiempo de tomarse de Cristo es tiempo de venir a nuestro Señor y Salvador al único medio al único Salvador al único que puede dar vida es Cristo Jesús alabado sea Dios es la única seguridad para esta humanidad es Cristo Jesús el único que tiene fin a toda alabado toda pestilencia a toda enfermedad es el Cristo de la gloria porque es el que tiene el control de este planeta no hay nadie más que pueda ser más la ciencia médica alabado sea Dios ellos buscan ninguna y otra manera de cómo alabado totalizar esto de poner esto a esto de que no siga alabado sea Dios alabado Dios produciendo más muerte más contaminación pero sin embargo querido amigo esto terminará y es ser consciente hasta que Dios diga hasta aquí no más pero querido amigo es tiempo de volver a mirar hacia arriba y de pensar que hay un Dios que lo creó que los alabado que lo formó a su imagen y a su mejanza pero no solo eso que después de ver pecado envió a su hijo amado Jesús de Nazaret eso es lo que tenemos que entender que aquí estamos viendo pestilencia que aquí estamos viendo alabado momento difícil pero Dios sigue hablando y invirtiendo la humanidad siempre esté consciente que es el amor de Dios que va a permitir tales cosas para que aún así nosotros seamos entendidos y miremos al cielo el pilavo de su misericordia Jesús 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 es el mismo de ayer y de hoy es el que sigue salvando almas y no está interesado que el mundo se pierda más está interesado de salvar a la humanidad hoy es el tiempo de poder volver a Dios y de recapacitar alabado en el grave peligro que estamos alabado ministerios alabado grandes hombres de Dios grandes alabados pastores evangelistas alabados se han dado cuenta de lo que Dios está hablando pero muchos también se han hecho desatendidos porque Dios está hablando alabado de lo que Dios nos está invirtiendo alabado de lo que viene para este planeta tierra pero tenemos mayor promesa para el pueblo de Dios de lo que Él prometió esa es la promesa que nosotros hace alabar habitar confiadamente andar confiadamente y vivir confiadamente mientras estemos en este planeta alabado sea Dios hoy es la esperanza Cristo es la única solución para tu vida no podemos ir más allá fuera de Él porque si lo movemos fuera de Él estamos en grave error estamos caminando en el camino del engaño a la voz de Dios la Biblia nos habla claro que la Biblia dice que el hombre ha tomado caminos que a su mente humana con su movimiento le parece bien pero a su final va a haber la muerte y eso es lo que Dios quiere evitar que nosotros caminemos por la cena de vida que ha escrito Jesús alabado sea Dios que es lo que Dios nos está hablando en este tiempo a la humanidad alabado sea Dios yo quiero decirte querido amigo si esto que se ha acontecido si esto es lo que estamos viendo no se compara con lo que ha de venir entonces que es lo que ha de venir para después que la iglesia se vaya de esta tierra primeramente Jesús mismo lo predicó alabado Dios que lo que vendía para este planeta el apóstol Juan se le fue revelado lo que tendría sobre este planeta van a haber 21 juicios sobre este planeta tierra quienes escaparán ponte a pensar querido amigo voy a llamar solo quiero llamar un poco tu inquietud de tu corazón fíjate bien y presta atención si las pestilencias que no hemos visto nunca van a suceder en ese tiempo ahora ten consciente querido amigo de lo que ha de venir dice la biblia que en alguno de estos juicios va a haber una gran múlcera una gran múlcera una gran múlcera querido amigo sobre este planeta tierra como crees que la que el mundo va a reaccionar a esto como crees que el mundo va a estar preparado para esto que era en el juicio estarás tú preparado para después de arranco cuando se le den el control masivo a satanás de este planeta tierra para que haga y deshace lo que viene y parezca tú crees que ahora el poder del diablo es ilimitado y Dios tiene que permitir tales cosas mas en aquel día se le dará una libertad para que hagan el planeta para que engañe al hombre para que manipule al hombre mas dicho pero Dios quiere lidiarlo de eso seamos entendidos de lo que Dios nos está hablando seamos entendidos de lo que Dios nos está mintiendo en este tiempo conocemos dejémonos ya de tanto a comunidad dejémonos de tanto ya alabados a Dios inventos humanos es tiempo de volver a Dios es tiempo de volver al Dios de la escritura es tiempo de volver alabados sea Dios a pensar en este Dios de la escritura no al que nosotros hemos hecho no el evangelio no el que viene el evangelio que nosotros hemos tomado para nuestra manera para nuestra conveniencia el evangelio puro que nos dejó el evangelio santo el evangelio iluminado por el espíritu santo es el que tenemos que tomar para alumbrar este mundo la iglesia tiene que cantar y atender el charnado de Dios nosotros somos la luz la sal el sabor a este planeta nosotros somos los que debemos de estar alumbrando nosotros tenemos de la cual tenemos que estar presentando este evangelio si los presidentes nos muestran una solución nosotros podemos mostrarle la única solución a la raza humana que es Cristo Jesús hace dos mil años Jesús se está mostrando la humanidad como el único medio la única solución a nuestra vida pero no queremos atender a su llamado no queremos judir a Cristo mira yo siempre digo querido amigo cuanto ha de vivir tú y yo no lo sabemos la Biblia dice que 70-80 años está establecido para los hombres que vivan y después mueran pero yo quiero decirte yo siempre digo si vivo 70-80 años y me deleito en el pecado en el mundo y después de eso toda mi eternidad para pasar en la condenación que me sirvió de que me sirvió pero si yo me deleito en estos pocos pocos tiempos que estar en este planeta tierra sirviendo a Cristo alabándose a Dios caminando en sus caminos alabándose a Dios para ir a gozar con la eternidad con Él vale la pena yo tengo que reflexionar y decir lo que yo de estar en mi tiempo en este planeta tierra en este mundo es pasajero pero lo que Cristo me está ofreciendo a mí es eterno mientras lo que el diablo está ofreciendo al mundo al hombre en esta tierra todo es vanidad todo es un escaparate para llevarlos a la condenación para llevarlos al infierno pero lo que Cristo nos está mostrando lo que Cristo nos está enseñando es para llevarlos al reino de los cielos y vivir con Él en la eternidad es tiempo de prestar atención los delictamos en Cristo y iremos a gozar en la eternidad con Él los delictamos en el pecado del mundo de nuestros deseos alabando que el diablo y el satanás el satanás se lo ofrece y los demonios vamos a una condenación eterna pero hoy querido amigo es el tiempo de escuchar el llamado de Dios al arrepentimiento también no es el mensaje que tú quieras escuchar pero es el mensaje que Dios está hablando lo que Dios está hablando lo que Dios lo está emitiendo lo que Dios lo está enseñando primeramente lo que Dios espera es que nosotros lo volvamos a Él es lo que Dios quiere que nosotros volvamos al arrepentimiento a un arrepentimiento genuino a un convertimiento genuino querido amigo querido oyente eso es lo que Dios está esperando a un de su propio pueblo porque su propio pueblo se ha descarriado alabado sea Dios ya no hay pueblo cual el que Dios cuente ahora en día ya no hay alabado intercedores ya no hay aquellos que claman aquellos que quimen son pocos alabado alabado sea Dios los que han quedado son pocos los elías alabado Dios que siguen combatiendo alabado sea Dios alabado de pecado la apostasía sobre el pueblo son pocos alabado sea Dios los intercedores como habrá alabado sea Dios son pocos los pregoneros de justicia como no es en esta generación perversa y adultera son pocos los que están quedando pero con esos pocos alabado sea Dios que no han robado los días el Dios del cielo todavía sigue contando y todavía sigue invirtiendo y todavía sigue extendiendo su esperanza y su misericordia para esta humanidad alabado sea Dios porque todavía el remanente que no ha robado los días sino que solamente ante el Dios del cielo todavía el remanente que no ha robado el día hasta el pecado hasta esta humanidad hasta la abundancia alabado sea Dios todavía hay pastores que predican la palabra tal como este todavía evangelista con el que el Dios del cielo cuenta alabado sea Dios y es por eso que él ha extendido su misericordia alabado para salvar a esta humanidad querido amigo porque todavía el remanente que está clamando que está orando yo no te voy a decir algo por ahora los gobernantes presidentes pueden tomar los malímetros que quieren pero el único al pueblo que Dios va a escuchar es a su iglesia es aquel que ha sido lavado con la sangre del cordero con la sangre de su hijo el Cristo de la gloria con los únicos que Dios cuenta en este planeta para que tal cosa no suceda es con aquel remanente que no ha robado rodilla yo te voy a decir algo querido amigo donde están los Daniel que tienen que marcar la diferencia y que pondrán el nombre de Dios en alto en Babilonia donde están los Daniel que van a poner ese nombre en alto en estos últimos tiempos eso es lo que tenemos que acudir querido amigo eso es lo que tenemos que entender que solo hay uno que puede alabado sea Dios ayudar al ser humano y que puede alabado sea Dios alabado sea Dios puede solucionar todo problema alabado sea el Cristo la gloria yo te voy a decir algo querido amigo Jesús es el mismo que sigue hablando y que sigue llamando pero es el mismo querido amigo que el mismo que un día también tú y yo estaremos dando cuenta delante de él Dios los está llamando Dios los está mintiendo Dios los está hablando y tú dices es que Dios no habla Dios nunca habla o sea tú tú esperas que Dios venga en voz audible pero si Dios mismo dijo que estas señales se estarían cumpliendo en estos últimos tiempos esperamos más señal esperamos alabado más de una manera de otra vez escuchar la voz de Dios oh querido amigo ves que la mano de Dios se mueve sobre el planeta y nadie puede pararla ni la ciencia misma más más solo en su misericordia y su amor por sí mismo yo siempre os digo todo aquel que oye la palabra de Dios reciba en su corazón créala obedezcala porque esto no es nada vendrá al tiempo cual dijo el profeta de hambre y sed no de alimento sino de escuchar la palabra de Dios sino de oír la voz de Dios a través de esta palabra hoy es el tiempo donde podamos acudir al Dios del cielo querido amigo Jesús Jesús te ama y te quiere salvar date cuenta que estamos en el tiempo en la recta final donde él está a punto de levantar su pueblo alabados y a Dios me acuerdo que una de las pocas experiencias que ha tenido en estos últimos días es una experiencia que el Señor me daba y comenzaba alabados y a Dios a fluir el mensaje y a invertir a esta humanidad a invertir alabados a aquellas aldeas a aquellos pueblos a decirle a decirle Cristo viene Cristo viene Cristo viene porque esa es esa es la señal del Cristo la gloria esa es la señal que nos está mostrando que él levantará a su pueblo y a alabados y a Dios mira si esta pestilencia ha puesto a temblar el mundo cuando escuchen que miles y miles han desaparecido alabados será más trágico alabados porque no no pueden alabados no van a poder dar una explicación al mundo alabados que miles y miles han desaparecido pero sabes que querido amigo alabados son miles y miles estarán alabados en el reino de los cielos gozándose con él alabados patria celestial es por eso de que él lo quiere salvar y que tú y que estás oyendo y de que tú que te descarriado y que tú que no perseveres su camino vuelvas a él y que rindas tu vida a él para que pueda ser partícipe de ese evento que se aproxima alabados y adiós yo siempre digo querido amigo que las señales que vamos a estar que las señales que faltan después del rato ya todas están cumplidas ya todas están cumplidas no hay más señales que esperar estas solo son envertencias esto solo es un trompetazo esto es un trompetazo donde el señor nos está diciendo aquí el esposo vení a recibirle pero los prudentes son aquellos que se mantienen vigilando que todavía se mantienen jervidos no alabados ya creyendo en el Dios de la gloria pero sabes que triste es para aquellos insensatos alabados que Dios dio los trompetazos y no se percibieron alabados de que el Cristo de la gloria habría de levantar a su pueblo en estos últimos días yo quiero decirte querido amigo alabados Cristo te ama y te quiere salvar este es el mensaje del señor de esperanza de vida que hoy podemos alabados de Dios en venir a sus caminos alabados entregar nuestra vida en poder caminar mira yo te voy a decir algo querido amigo de que sirve del estar en el pecado en el mundo si esto no va a tener nada bien pero que lindo es servir a Cristo caminar en sus caminos tener paz tener seguridad estar confiadamente tener protección divina de lo alto eso vale la pena querido amigo mira ser hijo ser hijo del Dios todopoderoso yo eso alabados de Dios Dios mira alta gran estima gran privilegio que Dios los ha dado porque sabe que porque la Biblia dijo que los suyos vieron los suyos alabados y alabados y los suyos no lo recibieron pero más aquellos que le sirvieron les dio potestad ser hechos hijos de Dios por naturaleza nosotros somos criaturas creación de él pero hijos y cohereros de la promesa de Dios solo son aquellos que han recibido alabados a Cristo de la gloria como su salvador como su señor y que han venido a los pies del Dios todopoderoso esos son los hijos de Dios y que serán cohereros del reino celestial alabados y a Dios queremos alabados y a Dios alabados y a Dios terminar con este enlace querido amigo que hemos llegado a esta atrevisión pero sin decirte presta atención a lo que Dios lo está hablando presta atención de lo que Dios lo está invirtiendo recuerda la palabra de Dios que de una y dos maneras habla Dios más el hombre no entiende más el hombre a la vez se vuelve desatendido pero Dios sigue hablando pero Dios sigue invirtiendo pero Dios sigue llamando a la humanidad al arrepentimiento oh hay de ti querido amigo que escuchaste la palabra de Dios si tuviste hace poco te encontrarás un día de lo que se te predicó de lo que se se teñó era verdad era realidad pero lo tuviste hace poco oh que triste querido amigo tú no tienes decir oh no yo no salgo de mi casa yo vivo tranquilo yo no me voy a contagiar con tal pestilencia tú no sabes querido amigo tú no tienes el control de ti mismo porque de un momento a otro la muerte puede sorprenderte y que estás preparado estás listo mira lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 10 hay una palabra que el Señor nos enseña y es la que yo quiero querido amigo que tú en esta hora prestes atención Mateo capítulo 10 mira lo que nos habla la Biblia hay una palabra que el Señor nos dijo lo que yo os digo en tiniebla decirlo en la luz y lo que yo os digo proclamado desde la azotea no temáis a los que matan el cuerpo mas el alma no puede matar mas el alma no puede matar temamos bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno a ese tenemos que temer porque temer a la hora de una pestilencia es bueno es bueno tomar las medidas realmente que están dando autoridades eso es muy bueno querido amigo está bien y eso es puesto por Dios las leyes tomar medidas es muy importante pero lo único que debemos de temer es al Cristo de la gloria es a nuestro Señor Jesucristo que te sigue esperando con los brazos abiertos que te sigue llamando al único que tiene el poder para destruir nuestro cuerpo nuestra alma y enviarlo al infierno es el que debemos temer es el que es el único que puede librarnos también del infierno de la coordenación es el único que podemos acudir y ser salvo es Cristo Jesús el único medio que ha sido puesto para este planeta y ser salvo fuera de él no hay otro solo el que sude a saber al amado sea Dios al único que podemos acudir al amado el que sigue llamándolo con su brazo extendido al amado sea Dios el dijo vení a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar de aquí yo estoy a la puerta y si alguno oye mi voz al amado Dios y abre la puerta entre él y se la va a comer y él conmigo al amado sea si yo oye oye mi voz lo que dice el Señor si oye oye mi voz si oye oye mi voz de la que estoy admitiendo de la que yo estoy hablando al amado sea Dios no endurezca vuestro corazón no endurezca vuestro corazón oh querido amigo ven a Cristo Él te ama y te quiere salvar ven a Cristo y Él te ama y te quiere salvar Él te quiere salvar Él te quiere salvar en esta en esta noche tú puedes entregarle tu vida al Señor tú puedes entregar tu vida a Él mientras hay vida y hay esperanza mientras al amado tú tienes oportunidades de escudir al amado tú no tienes el control de poder decir no este virus esto no va a llegar a mi vida tú no puedes decir eso querido amigo porque eso solo depende de Dios aún y de ti mismo y aún de las de las autoridades pero sabés en Cristo estamos más que seguros en Cristo estamos más confiadamente y tenemos paz que lo que pueda estar pasando en este planeta sabemos que al Dios que nosotros servimos sabemos que nuestros señores salvadores al amado Señor los ha de ir a al amado y los ha de proteger porque es el Dios que nosotros querido amigo al servimos y al que hemos entregado nuestra vida y que nuestra vida está en sus manos lo que pueda pasar nosotros estamos confiados en Jesús Jesús te ama y te quieres salvar si hubiera alguien que en esta hora quiera entregar su vida aquí estamos para orar para aclamar para poder con la bendocía de Dios hacer la celebración de fe solo en Cristo Jesús querido amigo vas a encontrar esa paz y tú vas a ser el instrumento del instrumento también ha de usar ¿para qué? para que su misericordia sea perdida sobre este planeta mediante tu clamor tu juego oh querido amigo tiempo de escudir a Cristo tiempo de venir a Cristo después de más el Rey del Rey señores señores alabado está a punto de levantar a su pueblo aquel Jesús que murió en el Calvario en la cruz alabado sea Dios aquel Cristo de la gloria oh gloria a Dios y camán sobre vegeta mira querido amigo aquí el mismo Jesús que vino hace dos mil años con una vestimenta vestimenta el de aquel oh que le va a ver ese mismo Jesús ese mismo Jesús es el que te sigue llamando te sigue hablando el tiempo se ha acabado para este planeta para esta humanidad el ha puesto fin a los tiempos y unos unos de estos de que aún no ya no esperará más y levantará su pueblo hay aquellos que fueron conocimientos conocedores querido amigo venga Jesús Jesús te ama y te quiere salvar que eres librante del pecado que eres librante de la muerte que eres librante de la condenación que eres librante de los juicios que han de venir sobre esta tierra Jesús te ama y te quiere salvar si hubiera alguien que lo quisiera hacer en esta noche sube la esquiva o podemos también vamos a atender nuestro número para que también si te gusta puede llamarlo para que moremos por usted nuestro número es 443-7-4156-84 443-7-4156-84 querido amigo queremos orarnos el tiempo es hoy el tiempo se ha acabado Dios nos ha puesto este planeta alerta roja tú de su hijo Jesús de Nazaret levantará a su pueblo en breve en breve en breve momentos escucharás por la noticia la noticia que estás escuchando ahorita son alarmantes pero las noticias que vas a escuchar más allá serán más tágicas ¿sabes por qué? ni el planeta no entenderá ni los gobernantes ni autoridades podrán dar ni científicos que es lo que pasó que miles y miles han desaparecido pero lo que nosotros no vamos a poder contestar ya porque no estaremos es que nos hemos ido con el Cristo de la gloria y ese en ese evento Jesús quiere que tú seas partícipe y por él te llama por eso él te sigue llamando por él te sigue alabándose Dios extendiéndose ese llamado Jesús te ama y te quiere salvar y aún si hubiera una persona que quiere que oremos siente el pena podemos orar en Dios y obra milagros es el mismo de hoy y de guerra si tiene alguna enfermedad puede escribir su texto ahí y su mensaje y ahí vamos a estar orando alabados a Dios a aquellos hermanos podemos orar para que Dios sea orando ese milagro el hombre lo sana pero conocemos al que sana al que se conocemos al Dios de lo imposible y eso es lo mejor a la voz que creemos en el Jebe que hace todas las cosas posibles querido amigo alabado sea Dios Jesús te ama y te quiere salvar y aún si estás enfermo Él te quiere sanar también alabado sea Dios Él puede sanarte en esta misma hora Él puede libertarte tú dices que yo tengo un vicio de alcohol de droga etcétera alabado que es lo que hay algo que no me deja hay algo que no me deja seguir hay algo que no me deja perseverar yo te voy a decir algo ese algo el Cristo la gloria puede quitarlo en esta hora esa cadena la puede romper esos tubos los puede romper pero si solamente eres valiente y acudes a Él Cristo no podrá hacer nada por antes tú no tomes la decisión tú no tomes esa acción de decir yo quiero recibir a mi Señor como mi Salvador yo quiero entregar en mi vida a Él yo quiero que Él sea mi Salvador yo quiero que Él sea mi Señor oh querido amigo si solo está en ti la decisión en quien está la decisión está en ti no está en el Dios Todopoderoso no está en el Cristo de la gloria la decisión está en ti para ser salvo yo quiero decirte que eres tú el que tiene la decisión porque Dios ya proveeó el medio para salvarlo y es Cristo Jesús es Cristo Jesús es Cristo Jesús es Cristo Jesús el que puede salvarlos y darlos vida y darlos aliento fuera de Él querido amigo no tenemos nada más pero tú que me estás oyendo querido amigo hoy puedes atender el llamado de Dios de lo que Dios está hablando de la humanidad de lo que Dios está invirtiendo de lo que Dios está enseñando tú no puedes ser ignorante tú no puedes ser desentendido mejor escucha la voz de Dios aún a través de las señales que Él está hablando a través de su palabra y obedécela y entrégale tu vida a Él porque va a ser tarde querido amigo va a ser lamentable que tú hayas escuchado la palabra de Dios que te haya invertido de esto de lo que a la voz te hablaron que debe ir después de que el rap no suceda y tú después te des cuenta y te des te pares un día a la voz te sientes en la televisión y vas a escuchar aquella noticia miles y miles han desaparecido los reporteros anunciando las televisiones los radio los medios de las redes sociales explotando por esa noticia y tú vas a decir eso es lo que predicó aquel predicador eso es lo que decían en la iglesia es lo que decía aquel evangelista es lo que decía aquel pastor alabándose a Dios pero hoy diría si solo hubiera escuchado la voz de Dios si tan solo la hubiera obedecido no me hubiera encontrado y no hubiera estado en situación porque nadie querido amigo quiere ir a la condenación pero a ver qué nadie quiere ir a la condenación pero lo triste es que también nadie quiere entregar su corazón al Dios que le puede salvar al Dios que le puede librar de la condenación alabándose a Dios nos indonecemos nuestro corazón ante quien que lo puede salvar y librar de tal condenación Cristo Jesús hoy está para salvarte y darte vida el único medio en el cual podemos ser salvos es nuestro Señor Jesucristo y Él sigue hablando a la raza humana alabándose a Dios ya va a dejar con ese cántico alabándose a Dios presta atención a lo que dice este cántico si quieres reportarte con nosotros estamos ubicados estamos congregando a la iglesia evangélica a Nuevo Pacto estamos ubicados aquí en Mérida y la Colombia alabándose a Dios para más información puede llamar al número 443 741 56 84 perfectamente 443 741 56 84 ahí estamos ubicados en la área de Mérida y la Colombia querido amigo los servicios de culto parados por un motivo de restricción de las redes y autoridades alabándose están llevando a cabo los hogares pero ahí se te dará alabándose a Dios también a ti querido amigo información si llamas o cualquier petición puedas hacerlo ahí alabándose a Dios que el Señor bendiga nuestras almas y extienda su misericordia sobre este planeta sobre nuestra vida Padre te damos gracias te damos gloria Señor por el lejos que nos has dado compartir tu palabra sabemos que actual es la única esperanza para esta humanidad Padre gracias Señor bendice y continúe viviendo Señor amado y consigue y consigue sigue consiguiendo oportunidades Señor amado para las amistades Señor amado te lo rogamos todos en nombre de Jesús Amén 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 Ven a él, pecador, que me espera tu fuerza, salvador. Ven a él, pecador, que me espera tu fuerza, salvador. Ven a él, pecador, que me espera tu fuerza, salvador. Ven a él, pecador, que me espera tu fuerza, salvador. Ven a él, pecador, que me espera tu fuerza, salvador. Ven a él, pecador, que me espera tu fuerza, salvador. Ven a él, pecador, que me espera tu fuerza, salvador. Ven a él, pecador, que me espera tu fuerza, salvador. Ven a él, pecador, que me espera tu fuerza, salvador.